La demanda eléctrica, esto habla del enorme esfuerzo industrial que está haciendo Tucumán bajo la conducción estratégica de José. Por eso el ataque es a Cristina, por eso el ataque es a José, porque atacan la conducción estratégica de los procesos, atacan a aquellos que garantizan la continuidad de los procesos. Esta es la verdad, compañeros y compañeras. Por eso es muy importante explicarle a la gente que esta elección, estas dos elecciones, las PASO, no son una elección más. Está en juego este modelo de transformación del país. La propuesta o la contrapropuesta al modelo es la quita de todas las ventajas comparativas que obtuvo la gente en esta década ganada. Por eso es muy importante este número, el 63% que son las demandas eléctricas. Le preguntaba yo recién a José para que concurran ustedes el sábado aquí en horas de la tarde a este acto masivo popular festejando la década ganada que algunos quieren destruir y que nosotros tenemos que reivindicar con la herramienta más sólida que tiene un militante político a través de la movilización popular. Por eso es fundamental la presencia de la mayor cantidad de compañeros posibles aquí. Están hoy ustedes acá, en este salón que hasta hace muy poquito tiempo era un conjunto de oficinas más o menos oscuras y que la Presidenta quiso en él homenajear a todas las mujeres argentinas. Y cuando decimos a todas, decimos a todas, porque podrán ver que obviamente están con nosotros Eva Perón y las madres, pero también un conjunto de argentinas que representan a todas las ideologías políticas de la Argentina. Distintas visiones, distintas miradas, distintas formas de entender la Argentina pero que coincidían en una cosa. Todas las mujeres que honran este salón eran profundamente argentinas como somos nosotros. Queremos al país y queremos cuidar al país, más allá de las diferencias. No ponemos las diferencias, las particularidades, las cuestiones menores por delante. Al contrario, lo primero es la patria, lo primero es la Argentina y eso es lo que venimos haciendo en el año 2013 en adelante, cuidando la Argentina. Cuando hablamos que hemos dado agua potable al 98% en la gran San Miguel de Tucumán hechos por cooperativa de agua más trabajo, 45.000 soluciones habitacionales, 20.000 viviendas, 300 escuelas nuevas, 90.000 jubilaciones, 90.000 pensiones, cordón cuneta, asfalto, la desocupación en el 5%. Bueno, este es el modelo, este es el modelo de lo que muchas veces nadie quiere escuchar. Acá está en juego mucho más que el modelo. Yo creo que es lo que está en juego la democracia. Y nosotros tenemos que pagarle a la Presidenta jugando muy fuerte en agosto y en octubre para darle un gran triunfo en Tucumán para que nuestra Presidenta pueda seguir gobernando bien.